Bueno, pues no lo recuerdo muy bien, pero creo que con 4 o 5 años regalaron una bici Emporium de carretera con 3 piñones y bueno, aquello fue una joya hasta que me la robaron. Esa bici coincidió que un par de años después, así, como en Valdornón, pues andábamos por todos los sitios y por todos los calellos y dejábamos la bici en cualquier lado, pues un fin de semana desapareció de donde lo había dejado y recuerdo empezar ya a vestir un maio de ciclista naranja y hacer ya recorridos de 10, 15 kilómetros con poco más de 4 o 5 años.